¡Porque el Perú, Latinoamérica, como zangón! ¡Con los patinos de narca! ¡Sí, con la propia! ¡La princesa se llama! ¡La hermana! ¡Botizada, querida, en todo el Perú! Yo tenía quince años cuando te conocí Tú me abrazaste con amor y me besaste La primera vez, corazón, que me enamoré Por eso te quiero mucho más que a mí les sirvié Mi pobre corazón se enamoró de ti Mi triste corazón solo piense en ti Mi pobre corazón se enamoró de ti Mi triste corazón solo piense en ti ¿Dónde está ese amor de quinceañera? Y desde ese día mi corazón se enamoró de ti ¡Así es la vida! ¡Así es la vida, Zaira! ¡Arriba! ¡Así! 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 ¡Arriba, Guaduca! ¡Arriba! Yo tenía quince años cuando te conocí Tú me abrazaste con amor y me besaste La primera vez, corazón, que me enamoré Por eso te quiero mucho más que a mí les sirvié Mi pobre corazón se enamoró de ti Mi triste corazón solo piense en ti Mi pobre corazón se enamoró de ti Mi triste corazón solo piense en ti ¡Anderson Saavedra en las treinta y seis cuerdas! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para zapatear! ¡Así, así! ¡Vamos ahora! ¡Esta vueltas cinta! José Condori y Eni Calla y nos vamos a Juliaca Víctor Martel, Pedro Torres, siempre con nuestro folclor ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Se baila así! ¡Se goza así! ¡Así, así! ¡Así! ¡Albert Guzmán y la promotora Fuego! ¡Siempre por Huánuco! ¡Es amigante! ¡Cesar Soto y Consuelo Morales! ¡Y Asunción Asoto! ¡En Puerto Pisana! ¡Bucalpa!